muy buena gente bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy les traigo un nuevo capítulo nuestro reto cantera con tigre tenemos semifinal de ascenso contra atlanta luego de que perdimos la final con almagro por el ascenso los dos punteros de cada grupo almagro se consagró campeón y aseguró el ascenso la vuelta primera pero nosotros tenemos fin semifinal contra atlanta tenemos otra bala así que la vamos a usar algo que no sabía es que era ida y vuelta la semifinal de playoff así que la vamos a hacer igual que la final que tuvimos por el playoff de campeones lo que voy a hacer es dejar las jugadas claves y recortando para hacer el vídeo más corto porque en caso de que nos quedemos afuera quiero también meter el resumen de la temporada en este vídeo vamos a ir casi con el mismo equipo porque si bien no un par volvieron de la lesión no están para jugar claramente lo que sí voy a tocar el cambio el banco de suplentes porque nos quedamos sin cambios la vez pasada así que cachete no va a centrar vamos a dejar a cabrera de este lado galmarín y cabrera en su día sabala cardoso ahora es un poquito más equilibrado el banco suplentes fuimos incentrales al partido pasado con almagro tenemos un problema que es la amarilla de metili lo llegan a monestar y no podría jugar la vuelta pero bueno vamos con el mismo 11 que perdió con almagro porque es el equipo el mejor que tenemos así que sin problema ahí tenemos la hoja de partido la atlanta de walter arviti que va con rabo flores perales pérez fernández bolívar ochoas jiménez santiago solar y gabriel ramírez fabricio pedroso y eugenio olivera lo juan riquelme que nos empató en la vida real no es un golazo de tiro libre una atlanta que lo tengo un poco visto por nuestro amigo estambul que está haciendo una muy buena partida con el bohemio lo llevó a jugar incluso una final de sudamericana todavía no hay el capítulo porque estoy adelantando vídeos así que nada más que recomendable el canal de estambul vayan y sigan el camino con atlanta porque está muy bueno pero bueno nosotros hoy queremos que atlanta pierda así que vamos a hacer lo posible para que eso ocurra vamos a ver el partido a la afición confiamos en ellos a pesar de que el último partido fue un desastre tenemos la previa del partido ahí atlanta con todos los países que espectacular el fact el fake pack de f11 es buenísimo y nuestro 4-2-3-1 también ya clásico pero bueno tenemos partidos tigre contra atlanta semifinal de playoff partido de ida vamos a intentar meter un buen resultado de la guía para jugar un poco más tranquilos la vuelta y si podemos llegar a guardar algún jugador para la final no me vendría nada mal ahí la tiene gallardo juega con menos y menos y prieto que presiona metily que le pega desde ahí y rago que manda bien al corner la primera tigre a los pocos segundos ya tiene una muy clara y vamos a ver si podemos aprovechar este corner pieto con la pelota tiene el corral primer valor deja y bien ver al espero que decía gonzález metíble el número 7 con el balón la cfa bolívar vamos a tener otro tiro libre en apenas un minuto de juego pero ese tiro libre no pasó tenemos lateral atlanta tiene la realidad flores con el número 2 juega atrás con bolívar el número 6 que le devuelve la pelota quien le acaba de pasar proti que lo hace pasar de largo al número 4 está solo proti desborda a ver si consigue el corner o un lateral otra vez proti sigue proti con la pelota se va a meter en el área no juega atrás para metily que le pega esta vez el remate no va a largo se salva atlanta tigre profundo en la llegada tenemos otro corner este lo va a tirar tomás fernández por el sector izquierdo blondel que va a cabecear el rebote le cae a metily gonzález metily juega atrás con menos y menos y abre para prieto quieto que puede meter un pase ahí no se le mueven yardo menos y prediger buen pase para proti que define cruzado tenemos el primero en 10 minutos de moledor tigre en el inicio del partido salió a buscar el resultado a buscar esos tres puntos que le permitan jugar otra final en busca de la vuelta primera tenemos la repetición prediger con un muy buen pase para proti que define cruzado y empieza ganando tigre 1 a 0 la verdad es que hay que aprovechar el poco cansancio que tenemos comparados con ellos que jugaron en tres semanas la ronda previa blondel ahí que recupera juega con tomás fernández atrás con prediger menos y gonzález metily menos y de nuevo fernández avanza tigre a puro toque hallardo y para proti se le escapa el arquero es el segundo de tigre vamos a ver ahora en la repetición que es lo que pasó porque parece un tirito no más acá buen pase ahí de primera y se le escapa raro no más 2 a 0 tigre en 20 golpeó dos veces y a ver atlanta que puede hacer para intentar revertir la historia bolívar con el balón sale jugando atlanta también una muy buena campaña del equipo de villa crespo bolívar con la pelota juega con ocho a jiménez el número 8 avanza atlanta en esta vez pedroso se mete en el área a ver blondel si lo cubre bien último golazo de pedroso me acaban de hacer un gol sacando el medio soy guillermo barro squeloto por dios que golazo pedroso que aguantó ahí bien la pelota donde el que no cerró rojo ahí que no sé a dónde se tiró sale jugando tigre baldi con la pelota juega para aprieto baldi otra vez pelotas hoy para proti que está jugando un partidazo la verdad es una temporada impresionante la de proti pierde la pelota tigre la tiene ramírez 8 a jiménez juega para solari es a gusto solari no santiago solari la 10 flores flores atrás 8 a jiménez correa que no despeja el disparo se va a hacer caen 23 56 minutos puede ser la última está el primer tiempo para atlanta 8 a jiménez que tira el centro olivera que cabecea y se va por arriba el travesaño se salva tigre en la última arranca el segundo tiempo dos perales el número 4 pérez atlanta que va a intentar buscar empatar la serie para ir más tranquilo al partido de vuelta pero por ahora es victoria para el matador tenemos ahí jugada proti que se llega a meter en el área no el pelotazo del despeje del fondo que le cae a prieto número 3 con menos y ahí prediger no la perdamos ahí baldi con el balón bien para prieto con gallardo juega tigre buen pase y de prieto para gallardo se mete el área desborda tampoco tiene el centro pase atrás para menos y no encuentra nadie olivera y dudó baldi se irá a buscarlo o no lateral en zona de ataque para atlanta 8 a jiménez juega con fernández ramiro con la pelota pérez pedales pelotazo para bolívar que intercepta bien baldi y devuelve a empezar de nueva atlanta desde el fondo luego mandamos a jugar a bolívar ahí a bolívar lo mandamos a jugar a metil y por banda metimos a becker y esa bala de media punta para probar a ver qué onda el partido que va a morir me parece ojo que digo que va a morir y atlanta tiene una jugada y en blondel ahí córner igual para el bohemio en 85 a buscar el empate viene el córner de riquelme despejamos ahí le cae otra vez al hermano de juan román y la puta que me parió ay que verdes que son empate atlanta riquelme con el centro por dios le erra la pelota de todo pasó ahí y olivera que sólo la tuvo que empujar en 88 empató atlanta que se mantiene con vida y ojo que el pelotazo ese para pedroso centro atrás y olivera no cabecea el arco se salvó tigre en la última por favor va becker con el centro el córner el primer palo baldi que nos llega le cae otra vez a becker buen centro ahora sí proti que se pasa termina el partido ese empate y la concha de la lora loco empate también en el partido entre estudiantes de río cuarto y morón nosotros nos vemos rapidito meto transición y nos vemos para el partido de vuelta de esta semifinal por ascenso bueno gente tenemos ahí ya la hoja de partido de la vuelta por la semifinal de playoff vamos con el mismo 11 rofo blondel correa baldi prieto prediger menos y tomás fernández gonzález metili david gallardo e igiel proti y atlanta me parece que también va con el mismo rago flores perales lópez fernández ramírez bolívar santiago solari sebastián riquelme no va con el mismo fabrizio pedroso y eugenio olivera para intentar arruinarnos la vida la verdad en juegos en casa así que no se nos puede escapar bien pedimos por la hinchada nadie nos contesta a previo del partido saque inicial no me importa nada dos a dos recordemos que en caso de empate ahora a penales así que esperemos no tener que llegar a esa instancia y bueno atlanta que salió con toda en el primer tiempo tiene ramírez bolívar el número 8 plantado adelante atlanta yendo a buscar el partido sabe que con un gol más o menos que se acomoda cualquier empate lo lleva a los penales así que no hay mucho problema con eso minuto 11 tiene un corner atlanta algo que nos complicó muchísimo la vida y la mente la concha de la lora valentín pedales cabecea en el segundo palo requiere que tiene un guante en el pie de la puta madre que golazo cabecea le gana en la altura y se queja encima del que perdió 1 a 0 gana atlanta nos están eliminando de el playoff perales con la pelota pelotazo y medio sin sentido londel que recupera baldi prediger prediger atrás con rojo rojo que mantiene el balón ahí la tiene baldi buen pase ahí para david gallardo la baja para proti otra vez para gallardo gallardo que es un pedo la tiene gallardo se mete en el área sale para meter el centro para gonzález metile pegale al arco al arco metile y pegale al arco hermano pelotazo ahí para david gallardo que la baja para metile metile que la juega con proti podría haber abierto ahí abre proti nomás tomás fernández se mete en el área centro atrás centro atrás para gallardo cabecea la mano de rabo lo sigue uno a cero a favor de atlanta la tiene el 10 lo persigue fernández riquelme que se saca a prediger de encima juega con fernández hacia atrás para pedroso pedroso con fernández centro de fernández olivera menos mal que se va por encima del travesaño a ver en esta prieto con metili metili que la pierde pero la vuelve a recuperar ahí menos y con la pelota buen centro para tomás fernández esta vez si la van a guardar empata tigre mejora un poquito la imagen que estaba teniendo y estamos en carrera todavía no nos ven por muerto ahí vemos bien como la recupera metili con riquelme y un centro de menos y venenoso que fernández manda a guardar y se reivindica un poco de los últimos partidos que había estado jugando bastante mal arranca el segundo tiempo no más 1 a 1 el partido por ahora y solo por ahora iríamos a penales que no estaría nada bueno tener que sufrir por penales la definición de la semifinal encima si fue a la final como de noticia yo ay la puta madre pelota parada para atlanta riquelme perales la banda por encima esta vez minuto 61 Prieto que juega en lateral con Gallardo que la pierde mal de que recupera y sale jugando bien con Prediger buen pie de tigre tiene Correa, Tomás Fernández pase para Menossi no se la puede tirar ahí se la tira bien a Gallardo se mete y el disparo que despeja el arquero por encima del travesaño Fernández ahora con el centro viene el corner del primer palo Correa que nos llega Metili que va a recuperar el despeje fue ahí con Blondel Blondel que va a llegar al fondo nos llega una mierda saque de arco para atlanta Solari con la pelota 63 parejo el partido la verdad fue pareja la serie Pedroso con la pelota el número 10 se mete en el área y Blondel que le hace penar y la concha de la lora a ver Pedroso va al número 10 golazo el frío que hace el frío que hace el frío que tiene este vídeo por Dios no puede ser rojo 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 jugando al cigarrillo 43 no se movió eh Blondel vamos a meter un cambio dentro después de esta jugada recordemos que con el empate hay penales eh no importa los goles visitantes ni nada Olivera que recibe solo va al 9 contra el mundo Bolívar juega con Ramírez Pedroso Pedroso con la pelota atrás para Bolívar Protiker recupera bien y se va al 9 no llegó a encarar bien para el área la tiene ahí y busca el córner eh centro atrás para Gallardo el pase atrás y Gallardo que le pega al defensor que tiene adelante 69 dije que iba a meter un cambio metimos el cambio y no hubo más nada cachete con la pelota pase ahí para Becker se mete en el área Becker abre para Prieto Menossi centro Betili no le llega la pelota a Riquelme que juega con Olivera se termina el partido muere acá eh Riquelme Flores Flores con Ramírez robásela dale Prediger bien Prediger recuperando Correa pelotazo para Cachete la baja bien Cachete Becker ahí para este lado Becker que se mete en el área saca unos la tira afuera nos vamos a quedar afuera loco la concha la loda Pedroso Riquelme va a ser tiempo cumplido Valdi Prieto vayan para adelante Proti Becker ahí no va a llegar Flores nos quedamos afuera el ascenso que acabamos de perder no puedo disparar balas en el vestuario me quedo corto con con la botella no puedo grabar no puedo grabar 74 puntos hicimos eh perdimos más partidos en la final osea jugando por el ascenso en serio que en toda la temporada por favor que muertos de frío que mufa bueno eh tenemos reunión con Mela Araña que parece que no cumplimos con los objetivos los cuales eran llegadas a la final del playoff eh así que tiene razón que que no cumplimos los objetivos pero teniendo en cuenta que jugué la final por el campeonato bueno eh voy a asistir a la reunión eh no estamos contentos con tu rendimiento actual y nos estamos planteando tu puesto en el club nos gustaría saber por qué crees que el equipo ha estado jugando tan mal eh es mi primer trabajo no he tenido mala suerte con la cantidad de lesiones eso es verdad eh creo que esto parece peor de lo que realmente es hemos jugado realmente bien pero los resultados van a estar sencillo fiel al plan y te irá bien va a ser una mala racha de resultados simplemente pero tanto por tanto creo que deberías darme ah no eh voy a decir la de las lesiones tenemos en cuenta los problemas de lesiones pero seguimos queriendo saber cómo piensa mejorar el rendimiento del equipo eh espero que me podáis dar algo más de tiempo para arreglar las cosas la moral de la plantilla está algo baja pero es algo que se puede rectificar fácilmente vamos a olvidar esta temporada pero para la próxima queremos ver mejoras creemos que es importante llegar a un acuerdo contigo así que esperamos seguir trabajando juntos para construir un futuro positivo para este equipo tafamos eh porque desempleado yo estoy en la vida real y estarlo en el juego también no es la parte del plan para nada ah Rofo me dijo que 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 no podías ir trabajando conmigo así que a la mierda eh no me lo aguanto más a Rofo eh bueno tenemos acá eh las opciones las vamos a negociar quiero sacarla de fútbol directo porque no me gusta para nada eh hasta algún rato termina la temporada que viene igual así que no hay problema eh esto de desarrollar este de fichar jugadores voy a sacar sugerir fútbol directo no quiero bueno eh chupame la pija me la araña te lo acepto pero porque quiero seguir jugando con tigre pero no vamos a jugar fútbol directo bueno algo atrás de andar más eh asciende el bohemio bueno no sé estaba esperando que que me saliera el el resumen de de temporada pero no sé si es que lo saltee o la economía que se fue a la verga como pueden ver pero bueno no no sé qué onda bueno tenemos este rendimiento general eh muy por encima de la media no salvo en el ratio de tiros a puerta tuvimos eh menos o sea pateamos menos veces el arco de las que o sea en cuanto a nuestros disparos menos fueron al arco eh después el resto eh muy muy por encima de todo en cuanto a lo defensivo tranquilo e impenetrable como ven ahí y lo ofensivo eh estuvimos más sólido que agresivo eh pero bueno eh bien también eh la verdad que estoy en los dos cuadrantes en los que en los que hay que estar en cuanto a Alexi como ven acá eh tendríamos que haber hecho 46 goles hicimos 63 eh entonces tendríamos que haber hecho 53 puntos hicimos 74 nos fuimos un poquito a la mierda en ese sentido eh es una mierda haber perdido el playoff pero bueno el torneo es así y no no hay con qué darle tenemos los presupuestos 6 millones de sueldo nos sobra un poquito eh así que todavía podemos meter algún fichaje la economía está en la B tenemos acá los premios nuestro once no entiendo por qué no se me formó el 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 final de temporada que se forma siempre pero bueno eh el once ideal eh Marinelli, Blondel, Luciati Alarcón Prieto, Meoce, Prediger, Tomás Fernández, Metili, Becker y Protti Protti que con 15 goles creo que fue nuestro máximo goleador efectivamente eh Prieto nuestro mejor jugador como dije Becker 12 asistencias Prediger mayor porcentaje de de pases eh completados y Prieto con la mayor cantidad de veces eh jugador del partido Menos y Blondel en tema de tarjetas me parece que si puede ir acá en estadísticas acá fuimos el equipo de que tuvo más puntos por partido el segundo con más goles eh con 63 solo 7 por detrás de de Atlanta que es el equipo que terminó ascendiendo somos el equipo que menos disparos recibió por no bastante solo 4 disparos menos que Belgrano eh en cuanto a disparos realizados no tuvimos muchos osea Atlanta pateaba desde su casa más o menos si fuimos el equipo con más posición así que eso está bueno fuimos estuvimos 16 partidos con la partería embatida eh nos encajaron 4 de córner y uno de tiro libre directo así que ojo con eso y fuimos el que menos goles eh recibimos en total eh ah es al revés es en 23 goles no se hicieron en total lo cual es un muy buen número el goleador fue Fabricio Pedroso con 22 goles es un montón pero eh tuvimos al al que mejor eh porcentaje de goles por minuto estuvo eh en cuanto a asistencias Becker se quedó a una de ser el máximo asistidor más disparos esto no me interesa más pases claves Lautaro y Santo Independiente Rivavia 104 pases clave eh no tenemos a tigre no tenemos a ninguno de tigre en este más entradas ganadas que es una estadística que es bastante interesante Cabalin de Santa Marina Gagliardini Gagliardini Lambert bueno un par de jugadores ahí conocidos más regates realizados Colito eh 24 eh regates realizados tan de poco es un juego de 19 partidos es de 24 casi un poquito más de un regate por partido tanto Marinelli como Rofo fueron los que menos o sea más partidos con no menos goles encajaron Marinelli 10 Rofo 10 y los otros tres eh se los habrá comido eh Wolf así que nada gente nosotros nos quedaremos otro año más en la vez nacional eh no puedo creer lo que estoy diciendo por qué mierda pasé en la Libertadores y me quedé afuera de de del ascenso pero bueno eh esto es fútbol loco eh no pasa nada a a cambiar la cara en cuanto a la plantilla ya tengo un par de jugadores que que se van a ir empezando de Rofo que me tiene las pelotas llenas eh voy a limpiar un par de centrales que 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 son puestos en los que tengo juveniles muy buenos y ya les voy a empezar a dar minutos directamente de hecho terminamos jugando el torneo con con dos juveniles eh así que eso es algo a tener en cuenta eh es algo a tener en cuenta que seguramente eh eh tanto Cabrera como Monteseirín eh como Alarcón eh terminen saliendo del equipo eh con Pagnucci es otro jugador también a salir esos son los cuatro que tengo anotados y después bueno vamos a tener que ver eh qué onda ¿no? por ejemplo a Correa ahora le están siguiendo de talleres así que sí le podemos sacar plata genial tenemos un par de jugadores renovamos muchos contratos bastantes incluso eh estoy ordenando un poco los números para que haya medio rangos de sueldos entre eh los minutos de juegos acordados que tengo con los jugadores para empezar a ordenar sobre todo que cuando vengan subiendo los juveniles eh vengan ya todos con el mismo sueldo más o menos y bueno eh le pudimos renovar la baja Prediger le le descontamos en realidad le renovamos como por noventa mil euros menos así que ese sueldo esa plata la vamos a usar para para aumentar contratos si es que hay que aumentar si bien algún jugador importante o un juvenil que que querramos desarrollar que que quiera renovar el contrato eh la vamos a usar para eso la visión del club bueno tenemos un 6 como ven ahí las instalaciones juveniles eh se terminan de mejorar ahora en febrero falta todavía así que va de a poquito la obra y bueno nada más que decir setenta y cuatro puntos que no sirvieron para nada porque cuando hubo que jugarlos mano a mano se le congeló el pecho a todo el plantel y nosotros nos quedamos afuera nosotros nos vamos a volver a ver sí o sí porque obliga eh la circunstancia en el partido en la serie contra palmeiras por la libertadores eh a ver que mierda podemos hacer en la libertadores ahora gente si llegaron hasta acá por favor no olviden dejar su like, suscribirse, comentar cáguense de risa eh porque la verdad que el ascenso que perdimos no no tiene nombre y un poquito de vergüenza eh sí que me da eh pero bueno no hay problema frente en alto que la temporada que viene va a ser mejor no puedo creer esto la puta madre todo el torneo primero pero bueno eh la siguiente temporada espero que que termine mejor eh pero bueno nos metieron un palazo en la rueda ahora y la economía como ven se está yendo al desagüe menos 2 el balance global así que seguramente tengamos que vender jugadores con sueldos altos eh cuanto antes gente no les robo más tiempo nos vemos en el siguiente capítulo en el siguiente en la segunda temporada de este reto cantera que acaba de pegar un giro interesantísimo cuídense nos vemos la próxima chau chau